En los últimos días, acá en Telemundo lo hizo, en Canal 12, que el próximo miércoles 10 de marzo van a llegar a nuestro país las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Después, semanalmente, van a ir llegando 60.000 hasta que se complete la primera partida de 460.000 de acá, el 26 de abril. Y a partir del próximo lunes, como les informamos, se abrió la inmunización para las personas que tienen entre 55 y 59 años. De hecho, ya pueden empezar a agendarse a partir de ahora, a partir de hoy, desde hace un rato ya. Así que háganlo para comenzar a vacunarse la semana que viene. Pero vamos a darles datos, la última encuesta, los últimos datos de Cifra sobre este tema, sobre la vacunación en nuestro país y qué opinión tienen los uruguayos. Para ello, nos acompaña nuevamente Mariana Pomiés, directora de Cifra. Gracias por acompañarnos. Mariana, buen día. Un gusto, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuáles son los datos que han recabado sobre esta realidad? ¿Qué opinión tienen los uruguayos de la vacuna? Y, bueno, la intención de vacunarse, ¿no? Bien. Es un tema complejo, estamos viendo que está costando que la rueda gire rápido. Entonces, lo que nosotros primero indagamos es cuánta cercanía tiene la gente con la enfermedad, ¿no? Porque uno está pendiente de la tele, y nos parece que todo el mundo conoce a alguien que tuvo coronavirus. Y le preguntamos si tenían a alguien en su familia, ellos mismos o a alguien del trabajo. Y nos encontramos con que solo un tercio de los uruguayos ha tenido contacto cercano con el virus, ellos o a través de alguien cercano. Eso ya marca un tema. Hay gente que el coronavirus pasa solo por la tele. Está ajena a coronavirus. Solo por la tele. Entonces, ¿la vacuna? ¿Para qué me voy a vacunar si no conozco a nadie? Es algo... Entonces, el primer dato es que es esperable que haya mucha gente que se sienta no dispuesta a vacunarse porque ve que la enfermedad le pasa lejos. Y eso no es igual en todos los grupos de edad, ni en todos los grupos de los uruguayos, ¿no? Lo primero es que... Ahí está volviendo la primera placa. Exactamente. Que en Montevideo hay más gente en contacto con el virus. El 41% conoce a alguien cercano que tuvo, mientras que en el interior solo el 30%. Los más jóvenes son los que han tenido más contacto con gente que ha tenido el virus. Van a ser los últimos a vacunarse. Entonces, esta población más cercana no es de las que se está vacunando ahora. Mientras que la gente mayor, solo el 24% de las personas mayores de 60% ha tenido contacto. Es cierto que la gente mayor se vincula con menos gente. Los jóvenes tienen... Es la que se ha cuidado más, ¿no? Claro. Bueno, pero están también por eso más lejos del virus. Y otra cosa interesante es la educación. Los más educados, que en realidad esto tiene que ver con el nivel socioeconómico, la gente de nivel socioeconómico más alto y de más ingresos, es la que ha estado más cerca del virus que la gente de menos ingresos. Es un virus que entró por la gente que viaja, por... Entonces, eso ya... Entró el país primero por el aeropuerto, ¿no? Claro, entró por el aeropuerto, por gente... Y ha estado más concentrado ahí. En la gente de menos ingresos y menos educada, el virus todavía es algo más lejano. Entonces, ahora vamos, ¿cuánta gente con esta realidad se vacunaría hoy? Cuando le toque, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo la vacuna está disponible para su grupo de edad? ¿Usted se vacunaría? Solo el 55% dice que se vacunaría. Bajo. Solo o, bueno, para lo que necesitamos es bajo, porque necesitamos un nivel de autoinmunización. Más de 70, precisamos. Exactamente. Y por otro lado, hay un 36% que hoy dice que no se vacunaría. Eso es alto, ¿no? Es alto y es algo que hay que convencer. Más de 3 personas de cada 10 que no se vacunarían. Ola, aunque no estaba anotado, por favor, que la vacunaran. Y eso no está pasando. Y esto puede tener que ver con la desinformación, con que la gente no se está preocupando. Con esto que decías al principio, que la gente, mucha gente, no la gente general, se siente como alejada del virus, como que le pasa lejos. Pero a su vez tampoco, porque yo puedo entender, a mí me pasa lejos el virus. Yo, por suerte, no tengo, lo digo en un caso hipotético, ningún contacto. Pero igual, yo veo la realidad de mi país, que por día se mueren más de 5 personas, y ahora estamos teniendo más de 800 contactos, contagios diarios hace varios días. Igual me debería preocupar la realidad de mi país, no solo que a mí me pase lejos el virus, para tomar conciencia de que me tengo que ir a vacunar. Perfecto. Pero eso hay que construirlo en el discurso. Me parece que ahí es responsabilidad de todos, porque no solo las autoridades. Acá me parece que todos los agentes sociales, nosotros vimos que, por ejemplo, la intención de vacunarse es más alta en los votantes del gobierno y del actual gobierno, tanto del Partido Nacional como de la coalición, que entre los Frente Amplistas. Eso quiere decir que los Frente Amplistas son más resistentes a las vacunas y los otros. No, no, quiere decir que también hay un tema de confianza. Y aquellos que votaron al gobierno y que confían en su gobierno y están más dispuestos a hacer lo que les pidan, mientras que aquellos que no lo votaron, no. Entonces, es una responsabilidad de todos, porque acá también todos los actores políticos deberían tomar conciencia de esa importancia y trabajar en ese discurso. Convencer a la gente que no es solo por uno. Claro. Mariana, ¿y este número ustedes lo tenían medido de antes? ¿Ha evolucionado a lo largo del tiempo? Bueno, nosotros no lo medimos en el verano, que es cuando las vacunas estaban más fuertes. Lo habíamos visto el año pasado y había mucho más desinformación. Claro, claro. Entonces, todavía... Ahora el tema está mucho más en... Claro, ahora sí, periódicamente lo vamos a... Es una realidad la vacuna. A ver. Pero también en otras preguntas que hicimos, encontramos mucha desinformación sobre las vacunas. Sí, porque la gente habla mucho de una y de otra. Cosa insólita, porque en Uruguay todos nos vacunamos porque tenemos un sistema obligatorio y nadie sabe de dónde vienen las vacunas. Nadie sabe qué laboratorio hacen las vacunas. Ni si son 100% efectivas, 80... La vacuna contra la gripe común, la influenza... Te toca. O la que te dan por tramos de edad. Todos los padres vacunamos a nuestros hijos, nuestros hijos, que son los más, y nunca preguntamos, a ver, dígame, muéstreme la etiqueta de la vacuna y qué efectividad tiene. Lo que pasa es que hay una diferencia y es que esta vez hemos visto en tiempo real, a lo largo del año pasado, el proceso de desarrollo de la vacuna. Sí, pero por ejemplo... Eso seguramente influye. Más allá de que las vacunas son seguras, es verdad que los tiempos fueron menores y quizás eso también juega un papel. Bueno, pero también estamos... El mundo evoluciona. Yo supongo que en el futuro las vacunas se van a desarrollar cada vez más rápido. Está bien, capaz que esta fue muy rápido. Lo hemos dicho varias veces. Los avances tecnológicos ayudaron y también el aporte económico, la inversión de distintos actores de la sociedad en el mundo que apostaron a esto por la gravedad de la pandemia. Pero pasemos, por favor, Mariana, a la siguiente placa que tiene que ver también con otro desglose. Con la predisposición a vacunarse. Claramente, aquellos que han tenido más contacto con el virus están más predispuestos a vacunarse. Los que tuvieron contacto, el 60% dice que se vacunaría mientras que entre aquellos que no, el 52%. Pero ojo, entre los que tuvieron contacto, el 60% no es el 100%, ¿eh? ¿Conocen a alguien cercano? Eso que decíamos, si me va más lejos, está bien. Pero hay gente que les puede haber ido cerca y que igual tiene cierta resistencia. Tenemos la placa ahí para verla. Por favor, señor director. Vos decís que 60% de... 60% de las personas que tuvieron... Ahí lo tenemos. Ahí está. No, no, no. Esta es la de después, la anterior. Ahí, gracias. Muchas gracias. El 60% de las personas que tuvieron contacto con enfermos, con gente que tuvo el virus, está dispuesta a vacunarse. Entre los que no, es el 52%. Y después, los más resistentes son la gente de edades intermedias, ¿sí? Ni los más jóvenes, ni los más veteranos. O sea, los jóvenes parecen tener esa conciencia. También le han pasado más cerca al virus. Son los que están deseando salir. Quieren que, por favor, me dejen salir. Entonces, si hay que vacunarse, me vacuno. La gente de la intermedia... Por haber compartido el vaso de cerveza, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego, entre los votantes del oficialismo, el 61% está dispuesto a vacunarse. Y entre los votantes de la oposición, el 49%. Eso que decías recién, ¿no? Por eso es importante, si realmente... Los actores políticos, todos. Claro, este es un tema tan fuerte para el país, debería ser un tema en el que todos estén trabajando en esa concientización. Como bien sabemos, todo es político. Y más acá en Uruguay también. ¿Preguntaron por qué no se vacunarían? No, lo que preguntamos es, eso vamos a seguirlo indagando, el conocimiento sobre las vacunas. Y lo que ahí encontramos es bastante desinformación. Si hay un grupo grande que no sabe si son efectivas o no, que tampoco... A nosotros ya Pfizer, Sinovac, que tampoco le suenan los nombres. Entonces, sí, está bien. Hay un 20% que dice que son todas igual de efectivas. O sea, es interesante ese grupo. Y es bueno, la de Pfizer ha estado más nombrada también, pero porque todos los medios han comunicado esa efectividad, ¿no? Es 95, la otra 50. Pero es una efectividad que hasta ahora no sabíamos que las vacunas podían no ser 100% efectivas. Es una novedad. Nadie lo tomaba en cuenta. Y es un tema que no tiene por qué manejar la opinión pública. Es un tema que competa en las autoridades sanitarias. Yo no sé de enfermedades. No soy médica. Si el médico me dice, date esta vacuna, bueno, me la doy. No le pregunto nada más. Es como el medicamento, no sé, el antibiótico. ¿Cuán efectivo es ese? ¿100, 85? No sé. Entonces, hemos puesto arriba de la mesa demasiada información que la gente, además, cuando la sobrepasa, cierra. Claro. Que no sea. Se ve bombardeada con mucha información. Me sobrepasa. Porque, además, también está generando cierta ansiedad. Porque nadie va a poder elegir la vacuna. Va a ser la que te toque. Entonces, generar la ansiedad de qué horrible, ahí no me estoy dando la mejor vacuna. Lo que pasa es que también ahí yo creo que pueden influir varios factores. Por ejemplo, si uno ve también que inicia la campaña de vacunación y hay actores que están participando de la vacunación que dicen incluso, no, quiero esperar la de Pfizer, también eso claramente genera en la gente reacción. Entonces, yo creo que acá también tendría que haber como lo que decís vos, un discurso o una concientización que sea unificada entre los actores principales, no solo políticos, sino también sanitarios. Se escucha a todos los científicos que saben diciendo que hay que vacunarse, que son todas efectivas, que la de Sinovac que está ahora es súper efectiva, súper segura. Y se escuchó ayer el Ministro de Salud Pública diciendo que los efectos adversos en más de 60.000 personas, hubo 16 personas que sintieron alguna molestia. Pero, además, hay un efecto sobre las vacunas que me parece importante recalcar, que más allá de la efectividad, es que si contraés la enfermedad, la contraés mucho más suave. Mucho más suave. Que alivia la recarga del sistema de salud, de tener gente interna, del CTI. O sea, capaz que no es 100% efectivo, pero si te agarrás, es una gripe más. Y eso ya es un paso. Tal cual. Y también hay que ver el tema de la campaña, de las autoridades. También se ha dicho que empezó un poquito tarde la campaña de vacunación. Sí, y capaz que debería tener un poquito más de fuerza. Dado que el clima no es tan favorable, debería ser como un poquito más. Es posible revaluar la campaña de vacunación y hacerla un poquito más extensiva. E incorporar a todos los actores. Sí, está bien. Mariana Pomés, directora de Cifras, muchas gracias, como siempre. Nos veremos pronto. Gracias por estos datos tan importantes.